El segundo tema es el 4071D del 2020, que es un proyecto muy interesante sobre la creación de una campaña nacional para la donación de plasma inmune en pacientes convalescientes con fiebre hemorrágica argentina. A una enfermedad que tiene entre un 15 a un 30% de mortalidad, un descenso, si uno recibe plasma hiperinmune de esto, básicamente a menos del 1% de mortalidad. Y entonces este proyecto lo que busca es concientizar a aquellos que se han enfermado, facilitar la donación con dos días libres de actividad, apoyar a un registro nacional de pacientes que hayan tenido la enfermedad para convocarlos a la donación de plasma, y en definitiva reivindicar también la figura de Maistegui y de aquellos que lograron tratar y ayudar a que tengamos esta enfermedad más controlada.